¡Muy buenas! En este vídeo voy a hablar sobre el dolor. Concretamente voy a referirme especialmente al dolor emocional, no tanto al dolor físico, salvo como mucho en contextos de entrenamiento físico. Vease producido como un efecto secundario del mero hecho de estar corriendo y levantando pesas, no provocado a expreso. Pero hablando del dolor emocional en general, hay que entender que el dolor realmente lo que es, si lo quieres mirar desde un punto de vista muy frío, es combustible ardiendo. Al final todo lo que hacemos se basa en aquello que nos alimenta, no literalmente también, sino metafóricamente. ¿Cuál es nuestra motivación? ¿De dónde sacamos nuestra energía mental para hacerlo? Y el dolor es un combustible, como todos, y arde, ¿vale? Y genera mucho residuo. El problema es que por la naturaleza del combustible como tal, tiende a ser bastante tóxico. Y cuando lo procesamos, automáticamente, ¿vale? Nos genera aún más dolor, nos genera aún más angustia y nos hunde. Nos destruye, nos hace daño, nos intenta hacer ver como algo menos. Y en cierto modo, es una forma, en un modo muy retorcido, ¿vale? Pero puedes intentar verlo, si realmente quieres, como una forma de intentar protegerte, como una forma de intentar evitar que te pongas en otra situación de peligro, o como una forma de intentar evitar en general que te enfrentes a la adversidad en un momento donde realmente no estás preparado psicológicamente para ello, ¿vale? Sin embargo, el dolor puede ser utilizado también como un combustible de forma constructiva. Y me parece sorprendente porque la realidad es que los seres humanos somos muy maleables y muy flexibles a la hora de decidir qué hacemos y cómo lo hacemos. Y realmente muchas de las cosas que hacemos en la vida no dejan de ser una decisión, una decisión inconsciente o una decisión consciente. Pero una decisión al fin y al cabo. Y el dolor puede ser utilizada realmente de las dos formas, pero solamente hay un grupo pequeño de personas en un momento dado al que las ves utilizarlo de forma constructiva. Porque es muy difícil. Porque requiere precisamente coger y decirte a ti mismo que ese efecto que está intentando provocarte el dolor, que es, pues, reducirte y evitar que te expongas a la adversidad, a problemas y a posibles cosas que te vayan a hacer daño, lo intentas completamente ignorar. Intentas simplemente decirle, precisamente en este momento es en el que me quiero exponer a una situación desafiante porque me va a hacer crecer aún más, va a aumentar mi umbral de tolerancia, va a aumentar mi umbral de desafío, va a aumentar mi capacidad. Y es muy difícil tomar esa decisión y hay que tener mucho valor, mucho coraje y mucha capacidad de riesgo, por así decirlo, mucha capacidad para afrontar riesgos para tomar dicha decisión. No es una decisión fácil de tomar, especialmente cuando en ese momento estás sufriendo. Tienes que tener una mentalidad entre comillas de guerrero, ¿vale? Y digo de guerrera. Y digo entre comillas porque es básicamente una forma de intentar expresarlo cuando realmente hay pocas palabras adecuadas para definirlo. Pero realmente requiere un instinto de superación y requiere que realmente tengas una meta que realmente te motive, ¿vale? Pero puede hacerse. Lo único que tienes que hacer realmente, y suena muy fácil, pero entiendo que en realidad es muy difícil, es coger ese dolor y transportarlo de una cinta a otra. Y en lugar de dejar que vaya hacia el horno, que lo queme como una forma de hacerte daño y de anegarte, por así decirlo, utilízalo como una forma de transformar esa ira, esa rabia, ese dolor, ese sufrimiento, esa angustia, en motivación para seguir adelante. Y lo puedes utilizar de muchas formas. Puedes utilizar el recuerdo de algo o de alguien querido como una forma de motivación para inspirarte a seguir adelante en el recuerdo de ese algo o alguien. Puedes utilizar tus propios fracasos como superación para seguir adelante, asumiendo que si te esfuerzas lo suficiente, superarás quién eras y crearás una nueva identidad. Crearás un nuevo yo, más fuerte que el anterior, más orgulloso de sí mismo que el anterior, más capaz que el anterior. Pero no es fácil hacer esto. Yo entiendo que no es fácil. Con esto no quiero decir que tengamos que ser capaces de hacerlo todo el rato, ni que en todos los casos sea recomendable hacerlo. Pero sí que de vez en cuando puede ser interesante hacerlo cuando realmente crees que es un momento en el cual te puede beneficiar y en el cual crees que te puede ser posible. Y lo digo porque, lógicamente, yo he habido ocasiones en las que el dolor me ha hecho mucho daño. Y es normal. Somos humanos y para eso está. Pero hay ocasiones en las cuales también me ha servido como motivación para seguir adelante y romper nuevos límites, por así decirlo. Esto también se aplica al dolor físico que se produzca de forma natural como resultado de la actividad que estamos realizando que sea constructiva. Vea ser correr, vea ser hacer ejercicio, etcétera, etcétera. Vea ser la famosa frase de Mohamed Alid de que solamente contaba las repeticiones cuando empezaba a doler. Pero lo digo así, con moderación, porque, lógicamente, hay que evitar hacer barbaridades y no intentar generar dolor por generar dolor. Eso es un trastorno ya psicológico en toda regla. Pero cuando existe, cuando se provoca y tienes que elegir cómo canalizarlo, a lo mejor quieres canalizarlo de forma constructiva en lugar de de forma destructiva. Porque me parece sorprendente realmente cómo un poquito de programación neurolingüística y un poquito de awareness puede cambiar mucho lo que hacemos. No solo con el dolor, sino con muchas otras cosas que iremos viendo poco a poco. Eso es un poco todo por este vídeo y nos vemos en el próximo. Un saludo y hasta luego. Chao. Si te ha gustado el vídeo, dale a like y compártelo. Así ayudarás a que más gente lo vea y yo siga creando mejor contenido. Suscríbete si por algún motivo extraño no lo habías hecho ya y aquí te dejo mis redes sociales y vídeos relacionados con el tema. Un saludo. Un saludo.